Amigos Ya ando rompiendo las madres y quedo medio medio cucho el tripié ahí se queda este fíjense que este yo recibo algunos muchos mensajes y todos son positivos son agradables para mi así sea un saludo y en muchos se nota una gran cordialidad pero lo que más me gusta son los mensajes de los jóvenes porque miren yo sé que puedo decir cosas de mi experiencia que pueden servir a los jóvenes porque yo fui joven yo tuve 17 16 18 años y realmente yo me sentía desprotegido en la vida porque no sabía cómo hacer las cosas hay muchas cosas importantes bueno inclusive hablarle a una muchacha no sabía yo cuál era el sistema tenía películas y le quería hacer como en las películas y no me daba resultados luego me ganaba la timidez el nerviosismo el miedo el miedo a ser rechazado y ese miedo a ser rechazado es el más duro de los obstáculos que existen y que solamente se lo pone uno solo uno solo es el que se rechaza y el que cree que lo va a rechazar la muchacha aquella porque es demasiado bonita o porque anda ahí con el atleta de la escuela entonces acá inconscientemente dice uno no pues con eso mis amigos cuando íbamos al salón de baile a los bailes de amigos de la misma edad y decíamos ahora le saca esa y yo decía no pero se ve decatego fíjense nomás ese pensamiento del joven como que se pone muy abajo no sé y no hay una fórmula que yo les pudiera decir háganme decir o díganle así porque en todos los casos es diferente lo único que realmente ayuda y es eficaz es que agarre la confianza en ti mismo es algo así como lo que le vas a tirar un balazo a una liebre a un conejo que anda por allá y es algo así como como pensar si no es que no le voy a dar y si no es que no le voy a dar y no le das y dice no esta no se me escapa hija de la gente y le das ahí está ahí está el secreto de casi todas las cosas que necesitan los jóvenes saber para que rápido empiecen a madurar y a tomar la confianza de que pueden puse el caso de las muchachas porque es el más popular pero aplica también para los trabajos no ahí no me animo a perecha va a ser que son bien chingones yo soy radiotécnico pero sucede que son bien chingones y lo hace más que soy medio pendejo y uno solo se pone barreras ya no me ha desesperado miren yo ya a la edad de 22, 23 años todavía todo pendejo un día iba yo a mis hermanas porque eran más chicas y pues tenían todo 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 el poder de de realizarse conseguir trabajo conseguir viejo y yo bien torpe para todo siempre toda mi vida desde que empecé hasta ahorita bueno hasta que terminé los 60 años de trabajar siempre anduve en los empleos más miserables porque nunca sentía yo que me fueran a dar a mí la chamba y sucedía que era yo tan bueno que a veces no quedaba en lugar del maestro por ejemplo en el Banfoco un banco que está ahí por en la Colonia Lucerna Banfoco Banfoco Banco de Fomento Cooperativo nos contrataron a una bola de obreros y yo y yo me solo hiciste junto cuando sofré nunca me atreví a decir yo anduve yo anduve en el aeropuerto de Guadalajara en el aeropuerto de Manzanillo en la torre el aeropuerto porque no sentía yo que estaba capacitado a pesar de que ya lo había hecho y allí en el Banfoco era una bola de cabrones tan torpes así que en su vida yo creo que habían agarrado una herramienta querían meter las pijas o tornillos o como le llaman ustedes a martillazos así de tapado o que deberían cortar un gran perfil de aluminio de 6 metros en la en la sierra radial este sin recargarlo un pendejo no hizo eso una vez nomás puso el perfil así sin ningún respaldo para aguantar el enviado y lo puso en medio no puso el disco y se quebró el disco un pinche disco carísimo que era para cortar hasta fierro y entré en esa categoría entré yo pero se dio el caso de que el maestro el famoso cuadros que ya les he platicado era él no sé si aquí o en el facebook era el maestro el jefe el jefe de toda la obra pero en esos tiempos este nació su hijo y él andaba por allá su primer hijo nos alquilaban por ahí un lugar para dormir en una casa y él nos dormía en la noche pensando en su gordito veía las fotos que le mandaba su señora y su gordito y su gordito no aguantó más y le mandó a la chingada al trabajo de ser el maestro y se dijo y se dijo y se dijo y ahora que ponemos que no me acuerdo el viaje inverso pues también me dirían que por ejemplo se ofrecía que hacer un banco de carpintero para que trabajaran allí y yo con el cerrote era bravo y me pusieron en el puesto de él y el ingeniero hasta me mostró su amor y su confianza me decía que bueno que estás tú para que me pongas activos y yo me eché a la la fachada esa de Don Joco los que pasen ahí por la colonia Lucerna es una que se llama La Calle de Nápoles verán un edificio con la fachada de puro aluminio así por rieles de arriba hasta abajo y doy a vitros y esa obra yo la dirigí y sin embargo sin embargo no agarraba yo la confianza o sea la vida así a huevo me fue empujando y me fue quitando que pendejo para las mujeres también la remé con la primera y luego ya con las otras ya me sobraba el cotorreo y el como se diría la estrategia el instinto luego también fui muy tonto que eso es muy importante que se lo quiero decir a los jóvenes si empiezan un estudio síganle al final porque el tiempo se pasa pero volando miren mi hija este terminó su su bachillerato pasó salió en listas para entrar a la universidad y dije ya por acá se ha entrado con mis novios y de eso hace unos 10 años porque mi nieto tiene madre se ha perseverado en el estudio que se hubiera casado y que se hubiera pero perseverado en el estudio tuviera más de 5 años ya ejerciendo una profesión ya viviría de una manera más holgada más respetable ya una profesionista ya ves tú de aquí a 5 años falta un chilingo pero verás que rápido se pasan yo me jubilé a los 60 y ahorita ya no en 80 20 años se pasaron así como en suspiro y eso es lo que yo más recomiendo a los jóvenes y hasta los mayores porque hay mayores de 50 años por ejemplo que se avientan llegan a la respiración por estudiar música o refrigeración o cosas así apropiadas a la edad y he visto a quienes aguantan tres años en tres años usted es un técnico de refrigeración si tiene 50 a los 53 estás entero y con ese oficio de refrigeración se ganan dinero y todo va así lo que nos frena es eso nos ponemos un freno nosotros mismos porque nosotros mismos nos calificamos de incapaces esa es una y la otra es la falta de constancia en lo que emprendemos o sea iniciamos a hacer una cosa y luego ya se atraviesa otra y ya dejó yo estuve en una escuela de escultura muy buen un maestro tenía ahí esculturas hagan de cuenta que se las había traído de allá de Roma de mármol pero chulada y pintura también pintaba y este y no hacía una de comunicación y logré yo entrar ahí y ya y luego le gustó mucho mi manera de dibujar me dice mira tú dentro de poco vas a dibujar como ese y me enseñas sus retratos de él pero una obra de arte chingona el olo me manifestó pues que había visto que yo podía me vio a las facultades pero ándale que como al mes no me acuerdo si se me atravesó una novia o una cantina y jamás volví a ir y dije de eso hace cincuenta años que tanto podía haberme tardado estudiando en tres o cuatro años algo y ya era yo un escultor chingón no 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 tragué pulque y coleccioné y coleccioné unas cuantas pirujas me casé hasta los treinta y cinco años porque andaba yo desaborado cantinas y salones de baile todos los salones de baile de México yo se los conozco la burbuja y el califa y mi memoria no me da para todo pero todo loco y que me gané con eso lo más me divertía el momento bueno inclusive entré a un gimnasio a estudiar box y fui a unas tres clases era gratis era bien profesional porque era del gobierno había un maestro que era un boxeador chingón no me acuerdo quién y bueno y nos puso luego luego al principio era puro estaba haciendo así frente al espejo era la primera clase y decía me cambié a lucha libre y luego me la pusieron a mi cabrón que yo creo que ya había luchado con el santo y me agarró y me hizo una pinche quebradora invertida así yo sentí que me tronó a la espalda y dejé el deporte yo nunca fui deportista nunca tuve la energía de ser deportista me metí al al circuito que se hacía aquí la mutualista organiza un circuito de todo y había tres mil dueños y yo me metí con mi bicicleta cacayaca y todo pero ahí voy otros la llevaban peores y ahí voy y es que empiezo a ver que me van dejando a hacer la falta de constancia y la confianza en sí mismo esa es la clave miren una mujer no nos va a querer por por guapos o por ricos nos va a querer porque sepan engranjeársela porque sepan decirle lo que ella quiere oír por eso yo no les puedo decir y así pues a lo mejor eso a ella no le interesa es cosa que se tiene que ir aprendiendo experimentando y sobre todo dándose uno confianza en sí mismo y nunca verá que los años por venir son muchos y que la tarea es larga fíjese para ser profesionista desde la primaria son diez años los tres de secundaria los dos de prepa los cinco de profesional que son diez años en la vida de un hombre se pasan como un pueblo y no los aprovecha o no así es que hay veces pues ve ya es hora de dormir